Pues el día de hoy les traigo un video que les encantará Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en Roblox Y pues les traigo un videazo, la verdad les va a encantar Pero antes que nada, comentenme todos en los comentarios Váyanse ahí abajo y comentenme si Roblox te diera un Robux por cada año que tú tienes ¿Cuántos Robux tendrías en tu cuenta? Vamos a ver, estaría bastante épico Imagínense que haya una persona aquí viendo este video con unos, no sé, muchos años Pues ahí juntaría bastante Robux ¿Tú cuánto juntarías? Coméntamelo Pero bueno, recuerden chicos, dejen su like si te gustan los Robux Vamos a hacer esta encuesta y recuerden el día de hoy Pues si tú votas con un like, pues quiere decir que te gustan los Robux Pero bueno, vamos a comenzar con este video chicos Muchos me han estado preguntando de que si como Tienen dudas sobre los grupos de Roblox Como ya saben chicos, en Roblox existe esta opción de crear un grupo En la cual, pues tú puedes hacer que más gente se meta a tu grupo Y en estos crear tiendas, crear juegos y tener ahí, mediante el grupo, tener un juego Y todos los Robux que se vayan acumulando, por ejemplo, de esta tienda Se va metiendo al grupo y tú puedes distribuirlo entre las personas que están dentro de tu grupo Y pues esto está bastante padre chicos En ocasiones, y esto les traeré en un próximo video chicos Les enseñaré como encontrar grupos abandonados Grupos que no tienen dueño, que tú puedes reclamarlos Como ya saben, a la hora de crear un grupo Si tú le hacen crear grupo, te pide comprarlo O sea, te cuesta 100 Robux, como pueden ver Aquí tienes que rellenar todo este formulario Y aparte lo tienes que pagar Entonces, en un próximo video les enseñaré Así que suscríbete, si eres nuevo en este canal ¡Suscríbete! Porque en los próximos videos les enseñaré como tener grupos gratis Y como también encontrar Robux en grupos abandonados ¿Por qué? Porque hay veces que dejan un grupo porque les borraron la cuenta al dueño Que no tenía, pues imagínense Personas que dejan su cuenta abandonada Con un grupo que tenía una tienda Pero la persona le borraron la cuenta, la eliminó Y pues ahí quedan los Robux en ese grupo Cómo encontrarlos, les traeré un video de cómo hacer eso Y pues en un próximo video lo van a estar viendo Así que, pues nada chicos Yo consigo bastantes Robux gracias a ese truco Mucha gente no lo sabe Solamente poca gente lo sabe Y pues se los estaré trayendo en un próximo video Así que suscríbanse para que no se los pierdan Recuerden que además es importante reaccionar al video Si ustedes no dejan su like Si ustedes no comentan YouTube no detecta como si estuvieran Aunque estén suscritos Aunque estén suscritos Obviamente tienen que estar suscritos Suscríbanse a todos los que están viendo el video Pero YouTube no detecta como que Haces interacción en este canal Y no te recomiendo los videos Así que yo te recomiendo dejar tu like Para que te estén saliendo los videos nuevos Que estamos subiendo Que se vienen videoses épicos Y pues el día de hoy les traigo Grupos que te dan Robux El día de hoy pues quería decirles chicos Sí que vamos a tener sido una dinámica En mi grupo Ya saben que desde mucho tiempo atrás Yo he hecho una dinámica En la cual pues Toda la gente que se esté uniendo a mi grupo Yo realmente aquí tengo una tienda Y todo lo que se acumula Yo realmente no lo necesito Ya saben que yo tengo bastantes Robux Pues me he comprado muchas cosas Que a mi me gustan Por ejemplo yo tengo una Dominus Para los que no sepan Nunca la utilizo Pero pues la tengo Miren vamos a irnos acá Está en inicio Ah no es en el perfil Yo tengo una Dominus chicos Y nunca la utilizo Aquí está Es una Dominus Que vale alrededor De 555 mil Robux Por ejemplo aquí pueden ver De que yo tengo una Y pues el día de hoy Pues ya saben Yo a mi no me gustan Yo todo lo que se acumula De mis Robux Y todo eso Incluso yo también le meto Robux a este grupo Pues yo se los regalo A todos ustedes Entonces Los que quieran tener Robux El día de hoy Pues yo les voy a estar Haciendo una dinámica Entre todas las personas El día de hoy Vamos a hacer una dinámica Para mandarles Robux A todos los que estén viendo este video Solamente les voy a pedir Que dejen su like Cada like que dejen en el video Les voy a estar regalando un Robux Por ejemplo este video Tiene 2000 likes Entonces voy a regalar 2000 Robux Así que todos empiecen A dejar su like Y suscribirse al canal Otra cosa que les voy a dejar Les voy a dejar un link chicos En la descripción Que va a decir Robux Aquí ustedes le van a dar click Y los va a estar mandando Directamente a esta parte A este sitio Se llama Gaming Tech Ya saben que es patrocinador Del canal O igual También pueden Escribirse para arriba Y escribir aquí Robux Escriben Robux En el buscador Y les va a salir Todos estos artículos Aquí solamente Bajan En el que dice Conseguir A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está más abajo Conseguir Robux En Roblox 2023 Le dan click Y en este artículo Ustedes tienen que buscarlo Y le van a bajar Van a bajar Van a bajar Y hasta abajo Tienen que agregar un comentario De que vienen de parte De este video Y listo Es todo lo que tienes que hacer Eh Otra cosita Estos tutoriales están bastante padres Te enseñan a conseguir Robux Trabajando en Roblox Que ya saben que hay bastantes maneras De conseguir Robux Por ejemplo les enseño una Que está aquí en el tutorial Hay items Que si tú le ayudas a Roblox A venderlos Te dan comisiones Por ejemplo Hay este item Que aquí te manda directamente El item que es Que si tú le ayudas a vender A Roblox Cada item Te paga 20 Robux Entonces Cuesta X cantidad No sé 100 Robux Si tú vendes Te da una comisión Roblox Está bastante padre Ahí te enseñan Como lo debes de hacer Y todo Así que el tutorial Lo tienen en la descripción Recuerden Ahí lo van a tener Y también chicos Una vez que hayan hecho eso Recuerden también Que si quieren multiplicar Sus posibilidades de ganar También se pueden unir al canal Chicos Además apoyen al canal Como ya saben Te desbloquea todos sus emojis Y pues Puedes suscribirte Desde 9 pesitos mexicanos Hasta Pues más Entonces ahí ustedes Cogen La verdad el más barato Este vale Ni medio dólar Vale como medio dólar Entonces pues ahí Ustedes se suscriben Y pues apoyen al canal Entonces ahí multiplican Sus posibilidades de ganar Y pues ya recuerden Cuando comenten Ustedes comenten bien Escriban su nombre Correctamente Yo miré comentario Por comentario Y empezaré a mandarle Robux Obviamente Como ya saben Cómo funciona un grupo Deben de estar dentro de mi grupo Como por ejemplo Esta persona no está dentro de mi grupo Entonces pues Únanse todos El día de hoy Para sacar ganadores En el próximo video Ya saben que estaré sacando ganadores Miren hay muchas personas Muchos suscriptores nuevos Gente que está conociendo el canal Pero pues no saben Que tienen que estar dentro de mi grupo Así que únanse Miren O sea Hay muchos 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 Que no están dentro de mi grupo Miren este si está Y pues me iré comentar Me iré mandándole 100 Robux Igual Comenten la cantidad Que les gustaría Que les estaremos mandando Cada uno en sus comentarios Hay personas que no ocupan tanto Hay personas que ocupan más Y pues yo creo que Quiero cumplir ese sueño De que muchos Quieren comprar algún item especial Y así Entonces A ver Se me olvidó darle Corazoncito Vamos a darle Corazoncito Madre mía Entonces vamos a darle Aquí vamos Mira no está Tampoco No está A ver Gracias al apoyo de todo Ya saben Comenten ahí algo positivo Y nos vamos a ir Comentario por comentario Así que pues nada chicos Ahí está Felicidades Esta si está Es que así Hay muchos que si están Pero como ya saben Son un millón de miembros Muchos no están Y pues así Mire comentario por comentario Entonces chicos Este es el grupo Que estamos ahí Mandándoles a todos Como les digo Ya saben que es en forma De agradecimiento Miren aquí hay otro Felicidades Y así me iré Comentario por comentario Por los Robux No se preocupen chicos Este grupo que yo tengo Vende muchísimo No saben ustedes Cuanto vende Como les digo Todos los ingresos Yo los reparto Entre las personas Que miran mis videos Que están apoyando Que están ayudando también A que se vendan estos items ¿Por qué? Porque les gusta Les gusta la ropa que yo creo Que está ahí en el grupo Y compran Y pues siguen aumentando los Robux Realmente siempre tiene como 5 mil Robux ilimitados Yo me las paso Regalando Robux Y nunca se acaban los Robux Si quieren un próximo tutorial De alguna cosa Ya saben coméntenmelo Los quiero mucho Adiós